La candidata ganadora de la elección por la jefatura de gobierno, Claudia Shein Bampardo, propuso que los 30 millones de pesos del presupuesto capitalino contemplados para la transición de gobierno en la ciudad sean canalizados a la reconstrucción de la misma. En ese sentido, llamó a la Asamblea Legislativa a que respete el proceso de transición y esperen a que llegue el nuevo Congreso local para no aprobar nombramientos ni hacer más cambios legislativos. Luego de reunirse con el actual jefe de gobierno, José Ramón Amieva Galvez, la candidata destacó que establecieron tres temas para la transición de gobierno, entre ellos la reconstrucción y atender a los damnificados. Shein Bampardo agregó que se trabajará en el tema del presupuesto para el próximo año, ya con la nueva visión de gobierno. En este marco solicitó información sobre los procedimientos que se están llevando a cabo para poder realizar una transición adecuada en este proceso. En conferencia de prensa conjunta con Amieva Galvez, informó que acordaron nombrar una comisión de transición compuesta con integrantes que ellos nombrarán. Destacó que esta decisión representa una buena medida porque a partir de agosto a septiembre que inicia el esquema jurídico formal ya se tendrá un avance que facilite la llegada de la nueva administración. Notimex.